aló chicas como ven en el título voy a a cocinar estilo tatiana se los advierto no soy un chef o una chef no 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 eso déjenlo para ellos aquí yo voy a hacer mi caldo de pollo chicas del familiar para el esposo él me ha consentido en estos días entonces dije mi vida es tiempo de que te consienta más porque andas con como con alergias yo no sé te me pegas a mí así y pues déjenme se enseño qué es lo que yo les pongo para mantenerlo nutritivo de bien quito los los yo le digo machetas chicas cuchillos ok vamos a ver qué agarré en esta bolsa agarré cuatro chayotes chicas esto es muy nutritivo sin tener que llenar la panza sin tanta papa que va a poner estas por acá a estas chiquitas ahí el elote no puede faltar especialmente en otoño y aguacate para poner al último esos aguacates valieron oro más que oro el oro verde chicas ahora me da huevo andar pelando los ajos perdiendo el tiempo entonces ok chicas ahora esto le va a dar un sabor un sazón estilo volcánico ay no más lo veo y este chicas este chiquito que ves ahí arriba abandonado le pones uno de estos mi vida quita un espanto quita un espanto una crudación un cruda ok chicas apio yo no le pongo tanto apio puedes ponerle cuanto quieras toda verdura ahí abajo ahora orgánico chicas orgánico muy muy nutritivo yo uso orgánico ahora este viene siendo el dime les recomiendo este le da mucho sabor a su caldo de pollo nomás pones como tres gramitas ahorita vas a ver la zanahoria para que crezcamos como babonas babona alo baboni alo claro que si el sopa sabe sabroso unas unas papas chicas unas cuantas no muchas nomás unas seis para la familia para las niñas el niño el esposo con unas esos está bien si ustedes ven agarro más el chayote que la papa para que haiga más agua que pues papa ok chicas ahora vamos a pelar las verduritas déjenme ver que me falta ay que sabroso huele cebolla chicas no puede hacer falta la cebolla yo agarre tres porque depende de cuantas personas pongo cebolla si es un caldo para un grupo de mas de diez personas le pongo dos y a veces la tercera depende depende si se que queremos para el día siguiente le pongo las tres estas las voy a poner aquí porque las vamos a a abrir y ya saben el pelo de la cebolla ay yo le digo así el pelo de la cebolla y el cilantro chicas es que me lo agarro mi esposo vamos a ver que tal si si me lo escogió bien esta fresco me encanta olerlo que este fresco y eso se ve que ok chicas agarremos un poquito de esto viene de esta manera vea yo agarro así y no lo saco todo y por debajo una ramita y una segunda aquí esta ok siempre lo agarro por debajo porque arriba esta la flor del tonillo y lo vuelvo a poner adentro ahora un consejo que les doy de Tatiana es que no lo pongan en el refri y ponganlo en el congelador y te va a durar más tiempo aunque se congele como Elsa déjalo en el congelador no en el refri porque en el refri se echa a perder pronto es una es una como esa herb no lo tienes que dejar húmedo tienes que ponerlo en el freeze ok chicas ya agarramos la las platitas muy rico eso le va a dar muy buen sabor al caldo esto lo voy a poner aquí en conversaciones en la cocina en la esfera al rato lo vamos a poner ahora sé que a mis nenes y mis nenas le encantan la zanahoria pero vamos a rayarla para este caldo unas unas 5 unas 5 puño de la mano chicas aquí las voy a poner vamos a poner aquí todo lo que vamos a rayar estas no las vamos a rayar estas si vamos a pelar este vamos a rayar chicas las las papillas el cilantro lo vamos a poner aquí al lado para lavarlo por mientras muy importante limpiar esto pero ahorita cuando lo rayas yo primero lo rayo y después lo lavo ok ahora no tengo mis rayapapas chicas déjame poner esto arriba una bolsa una bolsa yo pongo mi bolsa mi bolsa reusable ahí mi vida y a rayarle una por una pulso chicas a puro pulso mi rayador de papa se me perdió pero cuando no lo tengas ni modo así así lo hago yo como lo hacen ustedes comentenme ahí abajito estamos preparando todo para hacer el caldo que es lo que le encanta a ustedes ponerle a su caldo por ejemplo a mi me encanta ponerle yuca pero mi esposo no esta muy acostumbrado a la yuca entonces trato de evitar trato de ponerle más zanahoria antes de yuca porque a él le encanta la zanahoria tal vez por eso creció tan alto y pues yo lo más trato de quitarle como la tierra que no le des sabor a tierra al caldo y luego así para abajo ok chicas ahí ya esta bien limpia la voy a poner aquí atrás y 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 Ahora aquí toda esta machete, machete, machete. Ustedes corazón, chicas, mientras estoy preparando el caldo con el corazoncito, ¿qué le van a poder preparar a su familia ahora? Cuéntenme. Vean esta zanahoria, parece una pierna. ¡Ulala! Vamos a limpiarte la que quede naranjita. Recuerden, lo hago como puedo, chicas. Amaré casa. Amaré casa como puedas. Oh, sí. Ok, ahí está. Ahorita la vamos a picar en picadillo. Como si fuera el pelo, por debajo. Empezando por debajo y lento ya por arriba. Así la hago yo, chicas. Siempre con mi bolsita al lado porque siempre ando tirando algo y sale por arriba, por abajo, por todos lados. Ok, eso. A mí me encanta cocinar, chicas. Me encanta ver los colores. Ay, huele muy rico. Ok, chicas, ahora vamos a hacer la papa. Como una papa es muy redonda, prefiero hacerlo así. Nomás quitar la cáscara. Para que no sepa tierra. Para que mi caldo sepa a ricura. Rapidón, rapidón, rapidón. Eh, que hubiera un pelapapas así que nomás pusieras la verdura o la fruta y te lo pelara todo y así. Es muy... ¿Cuántas de ustedes les gustaría esto? Ok, ya aquí la voy a lavar, chicas. No la corto en pedacitos todavía porque no la voy a poner todavía en la sopa. Pero sí le voy a quitar lo que tiene alrededor sucio. Ok. Y este lo voy a poner aquí. Eh, ya está limpio. Esas faltan por lavar. Ok, chicas. Siguiente papa. Ojalá... A ver en cuánto tiempo me sale esta. Cuenten. ¡Miuuuu! Papá, mira. Papá. Papi. ¿Cómo lo hago? Sé que tú lo sabes hacer más rápido. Cuando era pequeñita trataba de verte. Él tiene restaurante, chicas. Entonces, pues... Por eso tiene habilidad. Él es... Él es... Denme la... Te cocina algo un dos por tres. Sí, papá. Es que... Es que... Trato, trato. Trato, papá. ¡Ja, ja, ja! Sí me queda el sabor. Eso sí. La cortada y eso... Está medio... Que no se pasa. Ok, ya está limpia. Ahí está. Es lo que uno demora más, chicas. ¿Ustedes qué opinan? Para eso tenemos las hijas también. Las ponen. Hija, necesito que me ayudes a quitarle la cáscara, la papilla. O a la zanahoria. Ayúdame. Yo aquí hablando con ustedes se me fue el... Se metió de más el cuchillo. Saludos, saludos. ¿Qué van a preparar ahora en sus hogares, chicas? ¿De dónde sintonizan? Y quitándole todo esto cafecito que tiene. Especialmente la papa que crece en la Tierra. En el planeta Tierra. ¡Oh, sí! Anda, que está que le estoy como quitando todo las pequitas. No, no. Como like. Like, like. Así, chicas, like. Estoy pelando la papilla. Para solo agarrar la parte de arriba y no meterle demasiado el... El cuchillazo. Ahí quedó. La voy a limpiar ahora. Ya en un momento las como con agua. Con agua para que no se me pongan oscuras. Oh, no, no, no. No. Ok, chicas. Mi rayapapas, ¿dónde está? Te voy a... Vamos a simular que se rayan papas. ¡Oh, sí! No me quiero cortar el dedito. No. Entonces, le voy dando vuelta. La papa caliente. Que te hagan de cuenta. Ok. Ahí está. Ok. Ok, bolsita. No pune más a veces para allá. Aquí tengo la basura. Ok. Como en rayapapas, chicas, lo voy a agarrar. Estamos improvisando, ¿ok? ¿Sí? Con cuidado. Estas papitas están chiquitas. No las quise agarrar grandes. Tampoco quiero llenar el escómago con algo tan masudo. ¡Qué delicia! Ya me lo estoy favoreando. Nomás que está cruda, chicas. Sí está cruda la papa. La papa caliente. Papá, mira. Ahí voy. Ok. La lavamos. Una más, chicas. Una más. Así como una noche más, porque en lo... Una más. Déjame limpiar las manos. Me está a arrastrar el dedo. Ok. ¿Listas? Ok. Esperemos en un minutito hacer esta. Me acuerdo de la manzana de agua. Que uno agarraba, sacaba el machetito y cuando te la encontrabas en el piso, nomás la pelabas así para quitarle todo lo feo y... ¡Mmm! Te la comías. Ya uno tiene práctica, chicas, cuando uno ya está en la casa. Que, oh, ¿por qué no cortas así? Pues, mi vida, ya me acostumbré. Hasta sin ver. Pero con la bolsa abajo. Así. ¡Eh! Vete a la bolsita. ¡Eh! ¡Eh! Sí, en la bolsita. Ok, chicas. Aquí tiene esto y ya está. Ahora vamos a ver si nos falta... Más zanahoria. ¡Esta! Me encanta ver cómo se queda limpiecita. Es una satisfacción así de... Ya después de esto vamos a ver qué más nos falta. Creo que el apio, pero el apio no se queda. El apio lo lavo. Solo lo lavo. Me encanta ese que está el color del vestuario, chicas. Un momento de... ¿Ven? Dejen el corazón. No me preocupo por la limpiada, porque la limpiada al final... Ahorita es cocinar. No tocar el piso. Oh, no. Porque si no, se ensucia la comida, chicas. Ok, ahí está. Esto. No. Ok, siguiente. Esas hay que lavarlas. Ahorita las vamos a lavar. Con todo mi amor, mi amor. Aquí va el caldo. Sí, chicas, quítenle eso, cafecito. Toda verdura que ustedes vean con algo café, quítenlo. Cambia el sabor al caldo. Lo he notado. Lo he notado. Lo he notado en el mío. Para mis nenas... Ahí está. Limpio. Limpio. Aquí le falta un poquito más. Porque quede delgadito, pero limpiecito. Ya está. Siempre quítenle las puntas. Siempre quítenle las puntas. Siempre, siempre. Yo me quito siempre las puntas, chicas. A ver, como por ejemplo, en esa punta, con el tiempo se puso oscura. Ahí. Machete time. Se lo quitan. Vamos a ver las puntas de aquí. Esa está media fea. Como feilla. Bye. Le cortamos. Como tati, la agrandamos. Uh. Ok, chicas. Ahora voy a lavar esto rápido. Pero antes... Yo, chicas, tengo un estómago muy sensible. Tengo que procurar de que mis verduras estén extra limpias. Ok, ahora no quiero que se me haga oscurita la... La papaya se está oscureciendo. Déjenla, la pongo con agua. Lo pongo yo con agua, así, chicas. Y lo pongo al refri. Cuando ya vaya a meter la papilla, ahí es donde la saco y no va a estar oscura. Y tampoco... Como que halloween, no. No, no, no. Thanksgiving. Sopa pa' Thanksgiving. Sopa de pollo. Ay, el pollo no puede hacer falta, chicas. Aquí está el pollo. Si pensaron que no me agarré el pollo, sí lo agarré. Y aquí está. Me agarré el... El del gallito. Oh, sí. Unos muslos. Bueno, soy familia grande, chicas. Entonces... Le agarré de a cuatro. De a cuatro de apoyo. Esta y estas. Bien. Y aquí me va a alcanzar en esta olla que tengo. A ver. Aquí. Uy. Está muy chiquita. ¿Cabrá? Voy a ver si me caben estas, chicas, y no voy a ver. Porque soy familia voluminosa, demasiado grande, que le encanta la carne. Entonces voy a ver si tengo otra ollita más grande. Voy a preparar las otras verduras. Y yo le digo esto, calabaza, chicas. Vamos a agarrar la calabaza. Esta no la rayo. Esta no la rayo. Voy a poner esto aquí, que ya está limpio. Eso lo pongo aquí. Y en un momento nada más lo lavo con agua. Verduras. Trato de limpiar mis verduras cuando están completas. Hosti, completitas. Trato de también limpiar, chicas, mientras cocino. Porque nadie te limpia, mi vida. Ya quisiera uno. No, 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 no. Aquí no es la cosa así. Aquí haces tu comida, la comida de los demás, y limpias de una vez, mi vida. Y gracias. Aquí no es la cosa así. A ver. Todo bien. Aquí hay más basura. Sí se ten en tu bolsita. Ok, chicas. Sí llegó la olla. Ya llegó la olla. Ya llegó. Esta es la olla que voy a utilizar. Ok, para este caldo no puede irse sin unos buenos elotes. Vamos a pegar este elote. Así quedó, Tatiana, chicas, lo sé. Ni modo, ¿qué podemos hacer? Yaqué. Yo le digo el yaquizo, el yaqué. Pero lo pedo así. Uy, está bien güerito. Uy, ay, ay, así güerazo. Me encanta. Y aquí le quiebra. Yo le hago así, chicas. Si ustedes tienen una mejor forma, una chef ahí, baby, yo lo hago así. Ok. Ok, pelitos. Satisfacción. Vean. Aquí es donde me quito yo las ganas de... ¡Uy, mi vida! Mira esto. A la mitad lo hago, chicas. Para los nenes, las nenas, las bebés. No se van a agarrar todo el enloque así. Admira, mi vida. Esos pelitos. Bye. Ok, chicas. Por debajo. Voy a cortarlo con el cuchillo, pero... Si ya le tienes tiempo, sabes que puedes hacerlo así. Me aseguro de quitarle esto. Y le digo también el cascarón. Ok, el último. Creo que con... Creo que con eso está bien. Eso lo vamos a guardar para otra cosa. A ver si lo hacemos asado. Mmm, con sal y pimienta, ron, así. Mmm, deliciosos. Deliciosos, deliciosos. El elotico. Ok, chicas. Ahora vamos a seguir con los siguientes. Estilo de también la sopa de pollo. Recuerdan estos que están aquí abajo. En vez de tanto api o... Pónganle más chayote. Así se llama, chayote. Muy bueno. Cuando... Cuando lo calientas, se rellena de agua. Y te llena más de agua que de papa. Ahora, estos, si gustas, puedes meterlos así entero. Te lo comes como una fruta. Yo los corto en cuatro. No los pelo. Porque a la hora de cortarlo en cuatro, adentro está muy suave. Si los pelas se van a quedar muy aguados. Entonces nada más córtalo en cuatro. Y ya está. En vez de papa, es chayote. Recuerden esto. Un kit de Satiana para no... No subir de peso, chicas. Así. Sin la bolsa. Porque estos los vamos a lavar. A continuación se van a lavar las frutas. Así como las frutas se lavan uno, también se lavan a cara. Este caldo, uno, dos, tres, cuatro. Un cuatro está bien. Nosotros lo voy a guardar para otra cosa. Recuerden, uno por persona. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Cinco personas. Y ya muchas veces una persona a eso no le cabe todo en el estómago. Vean qué tan grande es. Parece un aguacate, pero no es un aguacate. Es un chayote. Chá, como chá, 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 chá. Y yo, como yo. Y luego usted hace un té. Chayote. Ok, chicas, ahora. Basura. Basura, esto para reciclaje, bolsa de reciclaje. Esto es comida, entonces, aparte. ¿Qué me hace falta? Mi apio. El apio, yo muy poco, chicas. Yo, esto para mí es un condimento. Pero a mi esposo le encanta como comérselo. Entonces a él se lo hago en cuadritos. Pero no lo pongo así como demasiado. Nada más uno entero. Para darle a él. Y ya está ahí todo lo verde. Con, pues, lo blanco. No pongan tanto blanco. Que quiere decir elote y la papa. Pongan más verde y naranja. ¿Eh? Ahora vamos a lavar esto. Esto es lo que vamos a lavar. Y vamos a ir por acá. Ya tengo ya la olla. Mi jaboncito sote que no puede faltar, chicas. Ese sote ahí. Baby. Me limpia, pero todo. Ok. Déjenme poner esto aquí al lado. ¿Eh? 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 Aquí está la cebolla, ¿verdad? Aquí está la cebolla. Déjenlas acerco. Trato de separar las cosas siempre. Como la cebolla. Sé que es muy... Como peludita. Yo le digo peluda, chicas. Lo trato de hacer en una zona mojada para que no se me vaya volando por todos lados. Yo lo hago así. Yo no sé. Y me encanta utilizar la morada, chicas. La morada tiene para mí un poco más de sabor. Sí sale más cariñosa, pero tiene mucho más sabor. Ok. Ya está esa. Creo que con una de las moradas tienes... Sí, con... Déjenme ver la olla. Mmm. Una más. Esta chiquita. Dos. Para que le dé sabor. Pongan el corazón, chicas. Pongan ese amor. Ojalá y nos salga con mucho sabor. Estoy esperando. Y sí. Ya confío en mi cuchara. Es lo bueno. Ahora también agarré el sazonador. Porque el sazonador es lo que le da sabor a todo. Oh, sí. Ya se los voy a enseñar. Que yo uso el legendario. El caldo de pollo. Este caldo de pollo, chicas. Que no te haga falta en tu cocina, mi vida. Dios. Ok. Ahora sí, gente. Te dejen. Estamos bien ahí. Sí. Ahora vamos a poner... Las verduras. Acá. Y las vamos a bañar. Bueno, chicas. Yo tengo un truquito para limpear las verduras. Desinfectarlas. Y es bañarla con un poco de sote. Un poco. Vean que no es mucho. Y ya de ahí agarró mis verduras. Y esto le quitan los gonzalos, la tierra. Todo lo que te vaya a caer mal en el estómago. Esto yo lo hago porque me lo recomendaron, chicas. Me lo recomendó mi doctor. Deliciar la comida bien porque mi estómago es muy sensible. Extra sensible. Procuro que queden muy bien limpias. Y cebolla también. Vamos a limpiar la calabaza. El chayote, uno por uno, le metes la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen el estómago sensible, chicas? Bueno, aquí como tengo esta otra olla, voy a ir metiendo la verdura ahí. La que está limpia. Bien limpiazitos, chicas. Le quito esto. Aquí le quito todos los pelitos. No lo hago en seco. No me gusta hacerlo en seco. La cocina se ensucia además. Con poca agua, se ayuda a controlar. Y ahora lo que quedó abajo. Penadita. Ella es penadita. Pero para la cocina travida. Lo sé. Ok, chicas. Ahí ya está bien limpio. Esto de abajo yo lo corto. Aquí mismo lo agarro. Eh, chicas. ¿Cómo vamos, corazón? Dejen ese amor. Estamos en vivo y en directo. Y a todo color. Dedo, dedo. Ahora vamos a cortar la punta de... Aquí. Y ya. Y ya. Ahí está. La flor. ¿Van qué hermosa flor, chicas, para ustedes? Color a pepino. Esto no lo pongo, chicas. Pero aquí les mando para ustedes. Ok. Ya está la... Esta agua que quedó aquí. La voy a usar. Para limpiar mi cilantro. O si uno no sabe quién ha tocado este cilantro. Así que a desinfectarlo. Yo lo desinfecto de esta manera, chicas. No sé cómo tú lo desinfectes. Pero con lo que sobró del sote. De las otras frutas. Lo dejo un ratito así. Y estoy moviéndolo. Para que esto se limpie. Tampoco vayan a poner el montón. Poco es mejor. Y ahí arriba ya salen todos los marros. Así los saco. Toda la yerdilla mala así. Y nosotros, los latinos, en el mes de la disparidad, nos van a ver siempre con el cilantro como... ¡Eh! ¡Eh! ¡Malas vibras! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera con el cilantro! ¡Fuera! ¡Ah! Los sacuden, chicas. Así como sacuden la mala vibra. Los sacuden. Mi vida como si fueran rock and roll. Como si fueran la trevi o la gloria. Me gusta rock and roll. La, 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 la. Lo secan así. Shake it, shake it, mama. Shake it. Shake it like mama showed you. ¡Eh! Ahí está. Seco. Recuerden como la brocha. Como el brochazo. Ahí está. Listo para usar. Limpiecito. Todavía está un poco húmedo, pero déjalo que se seque. Deja una hora que se seque afuera. Y ya lo guardas. Le vuelves una toalla. Y pam. Aquí para eso tenía esta bandeja, chicas. Vean qué gordito se ve. Déjenme las volteo ahora. Ya limpiamos eso. Aquí está el cilantro, vean. Qué, qué colores. Vean los colores. Vean esas hermosuras ahí, todas ofrecidas. Más. Cómeme. ¡Niang! Devórame. ¡Niang! Claro que sí. Yo te voy a cocinar, baby. Ok, chicas. Ahora, estas de acá igual, ya están hinchas igual que estos. Pero, ojo. Vean. Estas cosas se ven de color café. Todo lo café yo se lo quito. Tengo que quitárselo. Es un deber y tengo que quitárselo por mi estómago. Entonces así lo dejo, vean. Revisando que esté todo vaciado, muy importante. Donde está vaciado está Dios. Ok, ahora estos de aquí, como va a ser un caldo para varias personas, no voy a poner todo esto. Esto es para otro caldo. A mitad de esto, este, es así, como una ramita. Una para un caldo. Lo voy a guardar. Para que no se me echa a perder, chicas. Yo lo hago así. Y lo pongo al refri. Al cabo que lo voy a usar mañana, nada más es para que no agarre el color al refri. Ok, ahora después de esto, yo no me complico, chicas. Yo agarro el cuchillo. Y ahí está. Ya quitamos todo esto. Esto yo no lo uso. Solamente uso lo de arriba, así. Ok, chicas, ya pusimos eso al lado. Ahora la basura. Siempre está todo tener una basura de polvo por allá y una de desecho por acá. Ok, chicas. Voy a empezar a... Déjenme lavarlo en mis manos. Aquí vamos a poner el pollo. Vamos a poner el pollo acá. Lo vamos a lavar también. Eso también lo lavo yo. No sé si ustedes... Déjenme quitar esto. Pero, Tatiana, aquí hay que... Lavar el pollo. Ok, chicas. Si está medio larguillo el video, en algún momento voy a agarrar mi cuñiz. Le dije, ven. Ven, acompáñame porque te voy a invitar. Ok, déjenme lavo las manos. Siempre que toco algo que no sea cocina, me lavo mis manos, chicas. Ok, el pollo. Dijimos el pollo, aquí está. Familia grande, una, dos, tres, cuatro. Ok, déjenme abrir aquí. El pollo que voy a poner en esto. ¿Qué es lo que hago, cuñiz? Ven, chicas, ¿cómo estás? Bien. ¿Me puedes ayudar a leer sus comentarios? Claro que sí. Ok. Ya está esto, chicas. Está sucio. Veanlo. Lávenlo. Yo lo lavo. Luego, luego, todo. Lávate las manos. Es todito. Viste, Tania, que le encanta su cocina. ¿Cómo? Tania le encanta tu cocina. Un mesote para Tania. Ok, vamos. Tania, vamos a abrir el pollo para ti. Nomás que ocupo mis tijeras o mi cuchillo. Este cuchillito chiquito aquí, vean, lo tengo. Ok, chicas. Si ustedes quieren, pueden quitarle esto. Yo se lo quito. No me gusta. Emporda mucho. Ok, nomás que ahorita voy a cortarlo bien con el... Beli, te manda saludos. Besos para Beli. Así se lo quito. Esto no es muy sano. Ándale. Las uñas son tan útiles, chicas, para hacer esto. Ok, ya está listo. Todo lo que se pueda. No tiene que ser todo, todo, todo. A veces me doy unos... Unos canelazos. Si a veces me ven como un moreto, chicas, es porque cuando hago esto... ¡Pum! ¡Eh! Ahí está. Para allá. A mitad dice que ya se le entopó el caldo. Uy, hermosa. Ahí está el pollito y lo vamos a preparar. Hay que lavarlo. Sí, también se tiene que lavar. Yo lo hago. Por eso duro demasiado cocinando, chicas. Eh, ahí está lo que se pudo. Tampoco le quito todo porque eso le da sabor. Pero no para tanto. Dice Mocha que su hijo, Tommy, siempre te ve y te le manda saludos. Besotes para Tommy. Un abrazote también al mene. Que también tienen que cocinar. Si uno se tiene que dar el gusto con el hombre, hay que cocinar su platillo favorito. Para darse ese gusto a uno mismo. Y este es uno de mis favoritos, chicas. La famosa caldo de pollo latino. Uh, la, la. Ok, chicas. Agarro unas pechugas también. Orgánicas. Estas orgánicas. Pechugas orgánicas. Me lavo las manos con sote. El sote es el mejor jabón, chicas. Para lavarte rápido las manos. Me encanta para todo. El pelo todo. Dicen que les encanta tu look de hoy. Eh, sí, chicas. Estilo como lava. El vestido es de Shane. Y es como lava porque estamos cocinando. Literalmente. Me toca el pelo. Espérenme. Ok. Ya. Es que yo me lavo para las manos para todas, chicas. Es como maquillo a otra persona. Ok. La pechuga ahí está. Déjame revisar si tienes. Este hueso se lo quito. Este huesito. Bye. Dice Brenda que te miras hermosa. Que se le manda saludos. Besotes, Brenda. ¿Desde dónde? México. México presente. Besos para ti. Trato de poner el desecho siempre ahí mismo. Ok. Otras pechugas. Flor te dice hola desde Argentina. Argentina. ¿Cómo están? ¿Cómo están mis chicas? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Bulú? Mía desde Guerrero, México. ¿Mía? Mía. Besos para Mía. Aquí te mando corazón, mi amor. Ok. Ya la última. Ya esta es la última para las carnuras. La proteína, yo le digo a esto. Come tu proteína. Mariel, te manda saludar desde los cabos. Cabos, besotes para Mariela. Ok, chicas. Estoy aquí haciéndole el jame, jame. Jame. Ja. Algunas chicas dicen que con papel. ¡Con papel! Puedes utilizar papel para jalar el cuero de pollo. Aquí se aprende, chicas. Y muchas gracias. Voy a hacerlo con papel. A ver, vamos a hacer la prueba. El primero, este. Y tienen una duda, que si le pones pepino o calabacín. Calabací, ¿es que creo que le llaman de diferente? La calabacín. La italiana. Calabaza italiana. Ok. Gracias, chicas. Sí funciona re bien. ¡Wow! Pero creo que ya ahí se desecha una toalla entera. Déjame ver, déjame le quito esto. Voy a tener una solo para las carnes. Gracias por el tip. ¡Wow! Tati todavía es aprendiz en la cocina, chicas. Por eso les digo, Tati no es chef. Vamos a cocinarle un caldo al chavo para enamorarlo al rato. Porque muchas gracias. En estos días no me has estresado en la cocina. Pero pues ya con ganas que hago este caldo para ti. Se logró, chicas. Y con la misma. Ok, ahí está. Si es que sí está resbaloso. Aquí es cuando ya entra, si está el esposo en casa o el novio. ¡Órale! ¡Órale, chavo! Ayuda a pelar. O te peles. Ok, aquí la toallita porque así ya no puedo. Funcionó. ¿Listas, Cuyis? Sí. Me encantó. Gracias, chicas. Un besote. A las que están poniendo ahí sus comentarios. Aquí los estamos leyendo. Dicen que se habrá fiesta porque es mucho pollo. Somos una familia bien grande, chicas. Sí, muy, muy grande. Y ahora Tati nos está cocinando. Dijo que hoy se delitaba ella. Pollo. Ok, chicas. Me estoy lavando mis manos, mis uñas. Ok, ahora vamos a limpiar eso. Vean que trato de no cortar nada, nada ahorita. ¿Por qué? Porque estamos preparando todo. Y las verduras se ponen hasta el último, ya que haya cocido esto. Entonces vamos a poner esto por acá. Ahora, ya preparé mi bandeja de esta manera. ¿Por qué? Porque abajo se le cae el agua para mis bebés ahí. Se le cae el agua porque muchas veces están con sus bebés practicando. Y mamá, ponle esto abajo para que no se te regue. Ok, ahora voy a lavarlo. Pero este sí con pura agua, chicas. Pura, pura agua. Carolina te manda saludos desde Italia. De todo esto es para Carolina. Ahora me da cuenta que estoy peinando una cabeza. Lavando una cabeza. No te sacías, mija. Relájate. Te voy a poner hermosa. Ese chavo no vale la pena. El que no te acorte y no te ponga tensión. Le dices adiós. Porque chicas, ahí estamos lavando el suelillo. No mucho, nomás así como que ¡ay! Se le quita el sabor a refri. Ok, agarro misote. Dice Vanessa que terminas muy feliz cocinando. Me encanta la cocina, chicas. Aparte de la belleza y del labur, la cocina es mi hogar, chicas. Aquí es donde me la paso. Y yo estoy de testiga. Le encanta la cocina. Le encanta. A mí no me gusta, pero a ella le sí. Le retrato, le trato. Que yo tengo el pensamiento que con el tiempo sabe el caldo mejor. Va mejorando. Ok, chicas. Lo meneo. Le quito el agua y esto también. Y ¡bam! El pollo ya está limpio. Sin hacer reguero ni aguacero, chicas. Y, ok. Un momento, dejen el corazón, el dedito. Voy a recoger la basura por metas que tengo aquí alrededor. Le mando un saludo desde Perú, Argentina, Ecuador. Mis peruanas, ¿qué es lo que le echan a ustedes azucar? ¿Qué secreto tienen ustedes? Comenten ahí abajo. Yo tengo el mío también para mis argentinas. Besote. Es esta plantita. Es de menta, chicas. Sí, yo planto mis condimentos. Vamos a echarle agua. Esta me la compré el otro día. Y le echo esta unas ramitas. Por ejemplo, aquí voy a cocinar una entera, ¿verdad? Esto es lo que le voy a poner ahorita al polvo así. Pero ahí ya están. Una por caldo. Menta. Ok, chicas. Ahora, si el piso se te está asociando, mi vida, ven. Yo tengo un truco, mami. Ay, mami. Con el pie. Agarras así. Métele a puro pie. ¿Quién dijo que ocupabas el trapeador? No, hazlo con el pie, que es más calorías. Haces pompita, limpiando con el... Así, chicas. En vez de cenicienta, que en el piso y... No, agarras el pie y... ¡Eh! 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 Y haces IDM. Mientras se está limpiando. Ok, ya está. Para esto lo vamos a dejar ahí, chicas. Yo lo dejo ahí. Descanse. Esto lo voy a poner por acá. Ups. Entraron adentro. Ok. Ya vamos a empezar a calentar esto. En un momento vamos a picar. Primero voy a poner el agua. El agua dura como... Como 45 minutos, media hora en hervir. Tiene que estar hirviendo para que podamos empezar a cocinar el caldo. Ok, esta olla, si está buena, lo usamos acá. Sabor acá. Uno de estos. Y si gustan, también un banano. El toque caribeño, chicas. Yo soy caribeña. Nací en el Caribe. Y yo le pondría un banano. Primero lo limpiaría bien. Y con la cáscara y todo se lo pongo. Este sí, con cáscara y todo. Pero es una preferencia, no tienes que ponérselo. Ok, ahora vamos a empezar. Ok, voy a lavar esto rápido. Limpia. Limpia. Dice Claudia compartido. Besos para Claudia. Ahora. Yo no le pongo agua de la llave, chicas. Pero si ustedes se la ponen de la llave, está bien. Como gusten. Mi estómago es muy sensible y tengo que ponerla desde el... ¿Cómo es que se le dice garrafón? ¿Usted dice? La garrafón, no sé. Y también cuando no encuentres agua así como que muy limpia, agarras la del garrafón. Y empieza. Eh, 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 eh. Pásame el botellazo. Si hace falta... O sea, el agrego de esa. Pero que yo tengo la mayor cantidad con este tipo de agua. Déjenme dar sus comentarios. La cascada, chicas. La cascada caribeña. Así como se toma el agua tatiana. Eh... Creo que ya está suficiente. Con dos siempre lo hago. Yo luego pongo la verdura, lo demás. Y el agua crece. Ok, ahora déjenlas pongo de cerca. Vamos a prender esto. Las voy a mover, chicas. Están preguntando, ¿los ajos los compraste ya pelados, ya, ah, sin cáscara? ¿Los qué? ¿Los ajos? Sí, cáscara. ¿Los vienen así? Sí. Oh, eso es bueno. Sí, chicas. Para no batallar con la pelada. Poder practicar más. Nenarles corazón. Y no estar tan... En... Estar... Abriéndolo. Eh... Ok. Vengan para acá. Para acá. Ok, chicas. Pueden ver ahí. Ok, ahora esto. Le vamos a echar el ajo. Le vamos a poner esto también. Y este chile. Vamos a poner estos adentro. Ok. Vamos a encender. Hagan de cuenta que en vez de sofreír, vamos a darle olor al agua. Que cobre vida al agua. Eso es lo que quiero explicar. Ahora voy a encender. En lo más alto. Fuego lo más alto que puedas. Vamos a esperar a que esto caliente. Caliente bastante. Cuando caliente bastante pondremos las hierbas. Que es la... El tomillo. El tomillo, el olor. Después el cilantro. Después de colocar el cilantro. Agarraremos... Uno. Dos ajos. Y los pondremos así. Pueden amachacarlos. Pero yo los dejo así. Porque cuando se cocinan, se abren. Y... Son fáciles de sacarlos. Al final. Más si eres una persona que no te gusta comer esto. Pero si te gusta el olor. Déjalos completos. Tíralos así. Y al último los sacas como una pastilla. Ahí están. Son ajos ya... Pelados, chicas. Chicas, porque se me... Se me van a descargar. Gracias, chicas, por venir. Ayudarme con las chicas. De nada. Yo dije, yo voy por el caldito. Y mi naveta yo. Sí. Para que me digas cómo va quedando. Y cuando venga aquí que diga, wow. Es como el de casa. No, no, no. Pero yo vine hoy porque yo quiero probar tu caldo. Ah, ok. Él me ha contado que te sale muy rico. Entonces yo dije, uy. La cuñiz solo va a ser caldo. Vámonos. Sí. Ahorita está bien frío, cuñiz. Entonces va a demorar un poquito. Pero no te preocupes. Demora su tiempo, pero... Queda bien bueno. Este es el... Este es el truco, cuñiz. Mira, este. Ok. El habanero. Eso es lo que le da sabor picoso. Ahora, no lo desvenen, no lo abran, no le hagan nada. Así métanlo, va a sacar su sabor, su olor. Y si quieren que quede picoso, pues lo estripan ahí, dependiendo qué tanto chile quieren. Pero ahorita lo vamos a hacer. Ok, chicas. Por mientras vamos que se calienta eso. Vamos a picar las verduras. Porque una vez que ya, pues está todo y todo, hay que echar las verduras. Y no queremos perder tanto tiempo, ¿verdad? Yo lo hago así. Mientras está ahí cociendo el agua que quede bien hervida. Y por lo demás. Mientras hierve. Ok, vamos a empezar por el rápido, chicas. A mí, honestamente, esto no me gusta en mi sopa. Le digo bye. 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 Aquí yo me relajo, chicas. Cuando tú te sientas estresada, recuerda que está en tu cocina. Mi vida, te puedes ir a tu cocina y te haces algo muy delicioso. Y no te estreses, por favor. Lo tomo esto acá. Y uno. Ahora esto blanco se lo quito yo. Esto blanco no tiene sabor. O no, no, no. Pero lo hago uno por uno, porque luego uno corta de más y lo hace de todo junto. También me encanta comer esto solo. Esto lo pondría como, también así como olor. Al último lo sacaría. Pero como van a hacer para comer, aquí también toda la rama. Aquí está toda la rama y medio, chicas. ¿Qué miraba rama y medio? Ra-pa-pa, ra-pa-pa, ra-pa-pa. Na-na-na, na-na, 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 na-na. Acane con rama. Ra-pa-pa, ra-pa-pa. Ahí va Ok, déjenme ver este apio Si ahí está bien, es una buena cantidad Siento yo Ok chicas, ahí está calentando El agua todavía no ha Hervido No ha calentado Tiene que hervir Ahora esto Lo pueden poner como olor Ahí adentro, si no quieren No Ya están bien Peladitos y bañaditos Así que lo queremos Amiguito Ahora Pórtenlo en pedazos comibles Yo lo corto ahí Dice Elisa que ella quiere caldito Que le guardemos un poquito Sí ¿A cuántas a ustedes se les antoja chicas? Si ven que quedaron gruesos Nomás le metes Ahí está eso ya Ok, ahora déjenme agarrar otro Aquí está Aquí está Me recuerda a ahogar Me recuerda a ahogar Ok chicas, ahí está Primera ya está ahí bien picadita Ahora dijimos que esos en cuatro chayote ¿Te recuerdan? Estos ya están listos No tuvimos que cortarlos Los partimos En dos Esta es la Calabaza italiana Chicas Sé que está la La tradicional Nos falta aplicar esto 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 La zanahoria También la papa Están picando los labios chicas Cuando nos Me los Me los inyectaron Estamos en vivo en directo Me pica la boquita Ok ya Ok 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 No voy a empezar con el más delgado Agarro de Como cuando te enseñan En ciencias Pártelo como puedas Eres tu hipótesis En cuatro Chicas Ahí está Así en cuatro Chicas Hola Ok Ok De atrás Esto es pepino Seguro Seguro Déjenme ver Déjenme ver Me voy a dar cuenta Así No Es pepino No Me importa Ensalada de pepino Después Ni modo Me quedé en deuda con la calabaza Voy a ver si tiene la vecina No puedo creer Noвигarry pepino Pepepino No manches Les digo Hace otra onda Ni modo Seguimos con lo que tenemos Voy a ver si Ahí tiene la vecina Divina Ok, voy a ver El agua El agua hay que tenerle No tenerle miedo a tocarla Sin miedo chicas Sin miedo a Así quema acá Sin miedo al Así quema acá Ok, así trato con el rollo Y Y ya después Aquí arriba De modo chicas Va a ser uno de puro chayote Y zanahoria Lo bueno que tengo aquí otro En vez de calabaza El chayote chicas Te va a llenar más Y es mi modo Mi modo mi amor Me agarré el pepino Lo vi muy jugoso Porque voy a poner esto acá Ay si va a estar sabroso Con las papas Un En cuatro chicas En cuatro Porque así puedes Porque así puedes Morderlo No lo vayan a pelar Porque vean que está suavecito Por dentro Si lo pelan Se va a aguardar todo El caparazón Se necesita Cuando se cose Para que no se aguade El chayote Tiene una semillita Por dentro Vean Es como tipo fruta Creo Vean esa semilla Cuatro Vean Porque se siente como Como Babosita Si Está como babosito Como boba Ahí ya Pongo un pedazo De 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 manzana Ok chicas El agua Ya está calentando Todavía no Está hirviendo Ok Ahora vamos a hacer La zanahoria Como lenin Ya chicas Más 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 ¡Gracias! 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 ¡Me encanta eso! ¡Me da satisfacción, chicas! ¡Gracias! 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 Bueno, ahí está ya muy bien picado esto. Ahora voy a... De estos tengo varios. Para cuando termino de usar de picar algo nomás vengo así ¡Oh, sí, baby! ¡Mmm! ¡Listo! Ahí está. Ok, chicas. Esto lo voy a dejar aquí porque está muy separado. Aquí vamos a... la papa. Todavía le falta ya. Vean la papa como sigue igual de hermosa. La pusimos en el refri. Pueden ponerle hielo si no tienen espacio en el refri. Ponen agua regular y ponen unos hielos y la papa no se les va a hacer oscura. Va a estar fresca. Ok, chicas. Ahora vamos a... ya quitarla el agua. Vean qué hermoso se ve el pollo. Ahí me está esperando. Para que... le dé su cocimiento. Igual, chicas, yo lo corto en cuatro. para que a mis bebés le quepan en su boquita y que la papa no se deshaga en el caldo. Lo hago... ¡Upp! Así. ¿Cómo lo hacen ustedes, chicas? Tienen una manera más fácil. con... eh... así en cuatro. Ok, chicas. Esto lo voy a poner junto con... o separado. Separado. voy a poner aquí... ver... Vean esto curioso que me encontré hace poco. Dije, me voy a cocinar un huevito aquí. A comparada a la olla, vean. Está bien chiquitito. Ok, chicas. El siguiente ya lo voy a hacer... Dejen ver el agua. Así le checo yo el agua, chicas. ¿Cuántos de ustedes hacen esto? A ver. ¡Uh! Ya mero. Ya mero está. Dice Angélica Torres que ella también usa la misma receta. ¿Sí? Sí. ¡Eh! ¡Qué bueno! ¿Qué le agregas? ¿Qué estas son le agregas tú? Cada quien le agrega lo suyo, chicas. Este es un caldo legendario. Latino, el pollo. ¡Uh! ¡Delicioso! Aquí está. Bueno, la parto en dos. Después de partir en dos, las pongo para abajo así. Como cuando haces el juego de... ¡Eh! 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 Así las volteas. ¡Pam! Para mi nena que ve los videos así. ¡Eh! 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 Y amigos yo. No te compliques. ¡No te compliques! ¡Yo me cortado muchas veces! Como cualquier ama de casa. Yo el amo. Me he cortado muchas veces en mi vida. Ahora, hoy he aprendido a no cortarme. No soy experta, se los digo. Chicas, estamos en la casa de Tatiana. No en el Chef Ramsey. los restaurantes, te invito baby, sí yo lo entro así ok chicas, continuo ya hicimos lo que hicimos aquí, ahora si eres caribeña como yo yo más si pelajezco es así para lávalo a la persona que no le guste no tienes que dárselo pero pónselo porque esto le va a dar sabor le quito la punta no vayan a meterlo con esto dice Graciela que ya le pone un poco de arroz y también le sale muy rico arroz también le pongo yo pero te llena, te empanza entonces puro caldo hoy chicas ok ahora vean ya quité las juntas tiene que quedar así no tiene que verse negro ahora lo voy a cortar en una en secciones grandes para que no se derrita cuando se esté cosiendo ahí está bien tamaño la boca tamaño mordida ya está para las personas que van a ver les voy a servir no a muchas les gusta entonces como uno está bien ahí agregue una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete me sirvo para mí y mis babies o sí el banano así yo lo parto chicas y después con una verdura lo pongo ahí mismo adentro pregunta Gloria que si el plátano no pone negro el caldo no, no lo pone negro le da sabor eso que tú piensas que es negro es el sabor si no te gusta no lo pongas no, evítalo a mí me encanta a mí me fascina chicas le da el sabor caribeño yo era una persona chicas que tampoco lo comía pero me encantó la primera vez que lo probé le da un dulcecito muy rico el sabor caribeño especial ok chicas ya está ya está ahí pueden agarrar tecnómetro medir yo me voy con la mano baby aquí el toque de Tatiana un saborcito ya me lavo las manos ya está listo para sabor ¿cómo se llama este? sazonador sazonador yo le digo al magui el magui que haga su magia que haga su magia literalmente magia es tu magia a la brava por los dientes ok ya está bueno chicas este como como es de este tamaño así yo me vio por por la vista o por acá ahora eso viene como una pastilla yo le hago el muévelo muévelo que sabroso háganle el como lo hace pero ciérrenlo bien ahora voy a upe knock knock sazonador ok chicas ahora yo les voy a explicar como lo hago vea quedo bien planito ahí yo voy a tratar de poner cantidades acá para medir yo bien esto agarro un cuchillito así y lo desmenuzo chicas trato que no queden bolas para ver si está bien ok voy a poner unas dos de estas una unas tres uy dos ahí dos me dio miedo entonces voy a probarlo para mí eso es lo primero de lo primero si no le echa sabor mi amor mi amor como está eso ahora lo voy a mezclar eh 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 y aquí es donde ya le vas a poner los ajos después del ajo el cilantro después del cilantro el este naranjita el que estamos aquí habanero como Tatiana picoso chiquito pero picoso lo echan después de poner esto van a agarrar su cebolla chicas no soy una persona que le encante mucho la cebolla entonces yo lo hago así con el piquito para adentro para abajo bien la parto en cuatro chicas la van a partir en cuatro le quitas la primer cáscara para que no te comas lo que le metieron de uña y guácala ok ahora esto yo se lo quito así ahí está ya la cebolla ahora la voy a poner así entera no voy a picarla no 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 déjala entera para cuando ya termines de cocinar la carne simplemente saques las los olores que es el cilantro el chile el ajo y también lo vamos a terminar con otra cosita siéntelo chicas vean si traten de abrirla para que no esté cerrada para darle su sabor la sopa y ya viene el mero mero chicas el pollo el que le va a dar el valor si no le pones el pollo pues no está el valor ok chicas aquí es donde voy a agarrar ahora esto vamos a poner la menta allá adentro ahora quiero que vean cómo se ve esto y señoría nunca le vayas a poner repollo morado porque eso pinta el pollo eso es bueno saberlo yo le pongo la morada para que le dé color chicas naranja morado verde vean vean ese color no 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 la cocina es que ha extendido ok ya la apagamos ok chicas ahora vamos a a mezclar los olores hagan de cuenta que estamos haciendo un sofrito estamos poniendo olores al agua para que al último termine con valor y olor también sabor tu sazón yo lo hago con esta cuchara de madera y si te queda oscura mi vida es porque tiene sabor si queda blanca o color agua es porque así te vas a ver a agua y le vas a tener que echar mucho limón ok esta es una sopa que me enseñó mi hermano el chef el caribeño más bello del universo ahora voy a probarlo chicas esta buen de sazón tampoco que quede tan salado de consomé que quede más o menos porque al último lo quiere salar con sal muy poca pero con sal para que todo suelte pero al final ahorita no porque si no no se cocen las cosas si sentí que le hizo falta un poco ya le sé yo chicas entonces ahí como ya le tiene el como el tacto ahora voy a seguir mezclando esto voy a esperar a que 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 haga espuma una vez más lo voy a cerrar esa espuma es muy importante porque te quiere decir que ya coció lo que acabamos de poner y ya está listo lo siguiente para que se integre bueno así yo lo veo chicas así me sale libro chara tu caribeño más bello ok vean ya ahí está agarrando asunto chicas ok ahora aquí está la carne aquí está la carne chicas la garnosa esta es la carne si la acomodo bien ok chicas ahora ya creo que ya va a estar listo esto déjala salir lo que ya estamos listas para hacer lo siguiente que es meter la carne en esa agua que ya está preparada eso fue lo que hicimos preparar el agua para que cuando esto cosa tenga sazón y sabor especialmente si estás tratando de conquistar y darle gracias por la comida de los días tiene que quedar con sabor y el agua aquí yo la meneo como se mueve el tati muévelo muévelo que sabroso muévelo muévelo ok chicas ahora uno por uno lo meten yo lo meto así como van a nadar gracias jesús por estos alimentos por favor brinda a los que no tienen gracias por traer a mi hogar y a los demás también ok ponemos a cocinar la carne chicas ahora me voy a lavar las manos no me gusta tocar las cosas cuando toco carne tiende a tener mucha bacteria no te toques la cara lávate las manos de inmediato creo que lo vieron cuando lavaste la cuchara como que probaste piensa que no la lavaste jejeje pero si la lavaste yo la vi bueno dejamos esa cuchara ahí mami y aquí tengo mucha eh otra no piensen eso chicas chicas allá andan de vibore chon un beso chicas a las que mandan su amor a las que están poniendo el corazón acá eh tati que te salga bien eh 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 a moverlo a moverlo para que esto pobre vida se mezclen las vidas y mientras aquí voy a poner en esto chicas esta que tengo ya para el caldo esta que estoy probando aquí al lado ok cuando vas a meter la papilla mi vida cuando vas a meter esto en un momento ahorita es donde quieres meter el elote las verduras no se pueden poner todas al mismo tiempo porque por ejemplo si tu metes esto ahorita cuando se esta cociendo el pollo se va a aguadar cuando ya se cocina el pollo es cuando metes la verdura y te esperas cierto tiempo bueno pues yo empezaré luego a hacer esto déjeme ver aquí tengo y mientras mientras esto se prepara chicas que hagan su segunda su tercera dimensión que como le diría el chef no sé que hierba o herba o papi no me regañes por favor yo sé que tienes a un chef en casa es mi hermano el caribeño hermoso estoy jugando con estoy jugando chicas ok déjeme agarro mi leche salud la mejor leche del mundo y del universo entero la 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 ay sin hormonas mi vida sin hormonas ok ok chicas vamos a esperar a que esto hierva uno cocinándose la disfruta porque te haces el cafecito te haces acá te haces allá te hagas tu chocolate mi vida el crunch te esperas aprovecho chicas abran la boquita crunch quieres puñes que rico si que un pedacito gracias gracias chicas delicioso divino un tip que me dieron un secreto chicas para mis chiquitas es que si tu quieres darte sabor a la comida échale todo sazonador a todo este sazonador mi vida te vas a ver a gloria te vas a ver a gloria a trevi así como que gloria yo estoy esperando chicas por mi estoy recogiendo la basurita que anda por ahí recogiendo la basura limpiando mientras se está cocinando se tienen que ser las dos al mismo tiempo y no solo tu Miller baby tu esta es para la siguiente sopa chicas si ustedes saben el morado es el color favorito de quique y yo morada hasta la cebolla le traigo trato de traer tiene más sabor cobra como que más vida siento yo siento yo si no han probado esta salvadoreña chicas con el sabor con 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 lo roco tienen tienen que agarrársela mi vida porque se están perdiendo de una reliquia centroamericana ahúlalá con pan esto sabe a gloria yo soy fan de gloria así chicas y somos fan de gloria la verdad que sí esta es para mi nena y mis bebés mis bebés cuando no tengo mi mi yerifibra me echo uno de estos ah que bueno ok chicas déjenme ver uy huele delicioso ok chicas déjenme ver para que no se me confunda lo voy a sacar aquí lo voy a menear si no quieren lo blanco se lo quitan en este momento así quítenselo porque eso es es lo del pollo lo lo no rico del pollo lo no la no ricura es del polluelo chicas bueno aquí vamos a demorar un poco porque va a estar saliendo y si lo dejas ahí baby no 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 lo dejes el caldo ocupa su su cuidado lo sacas mejor con esta y aquí mismo cuando finalizas hago así saco toda la cebolla el cilantro y el ajo y no queda nada de esas cosas cuando lo muerdes amargosas ok chicas yo le estoy aquí metiendo la cuchara dice cataleña que es la primera vez que te mira saludos quien cataleña 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 besotes para ti hermosa ahí preparando el caldo para enamorar vamos a hacerle un un peinado de pelo chicas espérenme chocolate un break chicas vamos a agarrar un break con crunch si chicas sintiendo mi ropa afuera me gusta ahorrar energía me va a salir afuera con mis bebés así al sol una vez la ropa me encanta esto es lo vamos a desechar ok yo te limpie sigue 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 bebés tápate porque si no te sales te secas yo voy por mientras guardando las cositas ok chicas aquí es cuando ya vas a meter el elote sientan la verdura yo trato de tocar el banano es lo que va a estar más pronto y también la papa entonces estos hasta el último los pongo voy a agarrar esta bandeja la voy a poner así ok ya sé que esto es lo que dura más el cocinar como una hora o dos ponlo desde ahorita ya no voy a poner ahorita nada suave todo lo suave 30 minutos antes 30 minutos después de que esté la que esté cocido esto y el pollo esto va a tardar más que el el pollo en sí chicas ahora el apio está ahí abajo el apio también es una verdura muy suave hasta el último ya cuando esté así preparado a Miriam ya se lo antojo besotes para Miriam si te lo haces ahí me me avisas ok yo te lo pongo aquí abajo y tenemos mucha verdura si ves mucha verdura pero que no te van pasar o a llenar sino que nada más te va a llenar de agua no de masa o por ejemplo la la papa que aquí está la papa es muy mínima no es mucho es nada más como para la persona que le hace falta la papa recuerden el sustituto ahorita en el 2021 la yuca como yuca yuca sucio el chayote el chayote el chayote el chayote la yuca también sucio maldonado también te manda saludos dice que no va a seguir la vida perfecta un besote para las nuevas seguidoras conecten la campana ahí arribita con Ana la Tatiana me estoy presentando un beso también a las que tienen aniversario chicas comenten porque ahí abajo voy a facebook hizo una actualización se andan actualizando creo que era lo que estaba pasando en el cual ya si ustedes comentan y tienen varios tiempo aquí en la página de Tatis Beauty te van a decir oh tienes un año dos tres cuatro cinco así entonces comenten ahí abajito hagan su plática el corazón también y ese dedo y activar la campana esta es mi única página ok chicas esto lo saco porque es muy malo de beber espuma ok ahí está ahí está cociendo chicas pero necesita más tiempo tranquilo tú sigue yo eso lo tengo siempre en alto no me gusta durar demasiado tiempo en mi caldo entonces siempre estoy aquí viendo que no se esté regando pero siempre en alto lo más alto para que como diría Adar bum 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 arriba total está caliente si quema acá si quema ok chicas aquí es donde me tomo el atrevimiento de agarrar mi cuchara verdad lo que tengo acá dice Nancy cuatro años viendo tus videos maldiciones besos para Nancy aquí va esta por ti wow pero si le falta un poco más ahora les voy a enseñar como lo hago le agrego yo más no le yo no le pongo cuando ya lo condimenté le puse el sazón con esto no me gusta volver a ponerlo con la verdura así porque si no la verdura agarra el polvo del sazonador entonces si tienes la duda que no te quedó con el sazón que esperabas como vas a hacer no te vayas a quemar ya yo tengo práctica cuidado en casa chicas como una tacita así vean saco el mismo caldo ahora agarro el sazonador sazonador licote mmm sabroso este es el del todo chicas ahora le agarro una buena cucharada así eso es lo que le falta esto siento que le hace falta y con medida todo con medida así como así lo empiezas a batir por 15 minutos si 15 minutos entonces mientras estamos aquí batiendo esto después de que se integre el agua muy bien con el sazonador lo agregas ahí y cuando digo 15 minutos puedes dejar 15 minutos descansando no tienes que estar moviéndolo sino que lo caliente del agua desprenda el sazonador y no quede en el elote o la verdura ok chicas salve bye adios sazonador ahora si ustedes prueban esto está muy salado pero no tan salado como la sal por eso la sal al último es que se pone para que suelten las verduras y tengan fricción la sal como que da otro efecto en la comida lo se por la clase de ciencias chicas ciencia y la comida van de mano ok chicas salud me encantan esos a mi esposo también ok mami vamos a limpiar el piso por mientras no 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 te tienes que limpiar tu baby ok chicas ahí está sudando el caldo esto ya es buena señal mi escoba chica es industrial porque la Tatiana es otra cosa si ella se agarra la escoba regular la parte en dos porque ella va de duro ok chicas ahí ya está medio limpiecito y ya está agarrando los chicas ahora voy a dejar a cocer esto que se cocine después voy a meter ya la abertura ok pero en un momento en un momento me conecto porque esto va a durar bastante entonces ya no hay nada que hacer ya limpiamos el piso ya preparamos esto ahora déjenme ver esto de aquí pueden esperar 15 minutos yo creo que ya está con que no vean bolas vean si todavía le falta un poquito vean ahí esas bolitas esto requiere más movimiento antes de ponerlo adentro a ver vean si ven las bolitas es como esa salsita del sazonador ok chicas voy a ponerle esto a ver como está prefiero probarlo yo está ya bueno ahí creo que con eso si hace falta le echo esto me lavo mi cucharita tengo mis dos cucharas aquí así ya me lave la mano a moverlo el zig zag vean que al final lo agarras con la cuchara y todo me quemé chicas todo eso sale estamos en vivo y en directo todo pasa ok ahora esto ya está se quiere salir cuando ya se quiere salir oh baby le pones a la mitad del fuego y a la mitad del fuego no se te va la espuma esto lo bajo ya cuando veo que hirvió demasiado pero muchas veces lo pongo igual en alto para que cocine rápido rápido cocíname ya 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 en alto tengan cuidado que no se les esté regando ahí yo voy a estar jugando con mis velocidades de fuego para eso son las velocidades de fuego chicas por si quieres cocinar rápido le pones en alto si quieres cocinar lento con más tiempo estás picando algo y no quieres que se te queme la comida le pones en en vago así me dijo mi mi caribeño hermano y así me a veces como hago mi caldo moviéndole acá acá y eso también depende del sazón mucho como le muevas a la velocidad del fuego no lo quiero que se me cocine tan pronto quiero que agarre sabor entonces lo voy a poner a la mitad a la mitad pero un poquito hacia lo lento ok chicas entonces voy a dejar esto cocinar en un momento regreso para ver como sabe lo demás lo que falta pongan ese corazoncito ahí y ese dedito si no te has hecho tu caldo de pollo o si ya tu chavo te ha consentido mucho comiendo afuera te pide haz algo mi vida pero que no sea tan pesado hazlo así con pura verdura pura verdurita a mi me faltó la calabaza pero no importa teníamos el esta opción que es el chayote y los limoncitos yo no le pongo ni limón al caldo chicas porque yo como ven trato de darle valor al agua en el que sepa bien y así te lo comes y pam pam bueno nos vemos en un momento un besito chao cucharazo clink chau chau